Que raro que ya no te acuerdes Que me jurabas cada día, que me querías hasta la muerte Pero claro, fue mentira, tremendamente descarada Fue tu manera de portarte, como si fuera una venganza Que cruelmente disfrutaste Si estás seguro que te voy a buscar No te equivoques yo si tengo dignidad Al que sale de mi vida, como tú con tanta prisa Es sencillo que lo olvide en unas horas y es más Dime a dónde te mando cada cosa del armario Quien recoge tu egoísmo y que hacemos con el gato Borraré las evidencias de que un día me tuviste Lanzaré por la ventana la sortija que me diste Me saludas a tu madre Dile que lamento mucho Lo que tiene por restoño Pero le regreso el bulto Se grita Gracias por nada Ángela Verón Si estás seguro que te voy a buscar No te equivoques yo si tengo dignidad Al que sale de mi vida, como tú con tanta prisa Es sencillo que lo olvide en unas horas y es más Dime a dónde te mando cada cosa del armario Quien recoge tu egoísmo y que hacemos con el gato Borraré las evidencias de que un día me tuviste Lanzaré por la ventana la sortija que me diste Me saludas a tu madre Dile que lamento mucho lo que tiene por restoño Pero le regreso el bulto No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te ve muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Sin 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 mirar El tiempo nos pasa a facturar El amor a distancia no suele aguantar Tú bien sabes que yo no acostumbro locuras Y lo nuestro ha dejado de ser lo normal Nuestros mundos lograron volvernos extraños Mi paciencia se ha acabado y no quiero llamar Es probable que digas que me has extrañado Y prefiero evitarme tener que explicar Que no estoy sola Que el sabor que hoy endulza mis labios no es el de tu boca Que las cosas se acaban aquí Que no estoy sola Otra voz me provoca en las noches quitarme la ropa Se ha metido en mi piel y con una mirada se adueña En mi piel y con una mirada se adueña Esto suele pasar y no vas a negarme Que una vez tú tampoco quisiste llamar Sé que hay cosas que no te interesa contarme Te agradezco evitarme tener que explicar Que no estoy sola Que el sabor que hoy endulza mis labios no es el de tu boca Que las cosas se adueña Que las cosas se acaban aquí Que no estoy sola Otra voz me provoca en las noches quitarme la ropa Se ha metido en mi piel y con una mirada se adueña De mi Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrato Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amaba Estando enamorada Chiquitito Para mí es imposible El poder El poder Olvidarte En mis brazos Dormiste Cuando era yo tu amante Si un día Llora por mi sufres Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa la tuviste Yo sin ti No sé ni qué pensar En ti existe una mancha Que no podrás borrar Que no podrás borrar Hola amor Hola amor Tan solo quiero oír tu voz Te pido que no cuelgues sol Ya han sido muchas veces Sabes amor Sabes amor Lamento si te lastime En esto del amor ya ves Soy demasiado intensa Soy demasiado intensa O yo que sé Solo estoy Tratando de que puedas entender Que tienes Que tienes Los ojos más bonitos Que he mirado Los labios más sabrosos Que he besado Las manos que hacen Derretir mi piel Tienes Tienes El ángel Que me abraza Por las noches El modo que me encanta Aunque te elojes Por eso es que me tienes A tus pies Oye mi amor No sabes cuanto te extrañe Dos días Dos días sin poderte ver Son para mi un tormento O yo que sé Solo estoy Tratando de que puedas entender Que tienes Los ojos más bonitos Que he mirado Los labios más sabrosos Que he besado Las manos que hacen Derretir mi piel Tienes El ángel Que me abraza Por las noches El modo que me encanta Aunque te enojes Por eso es que me tienes A tus pies El ángel El ángel El ángel Por un amor Por un amor Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Tengo un amor Que en mi vida dejó Para siempre Amargo dolor Por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Cuánto sufre Cuánto sufre mi pecho Que late tan solo por ti Dicen que por las noches No más se le iba No más se le iba Puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba Puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía Al oír su llanto Y como sufrió por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Cucurrococú Palamas Cucurrococú Cucurrococú Palamas Palamas No llores Las piedras jamás Palamas Que van a saber Palamas 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 De amores Cucurrucucu 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 Paloma Ya no le llores Cucurrucucu